Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Belanova y os traigo los regalos de las revistas para el mes de marzo, así es que vamos a empezar. Bueno chicas, lo primero, el labial que llevo hoy es de la colección de MAC de estas navidades, en el tono Out Species. Bueno, es este tono de aquí, es un tono nude, muy natural, tirando rosita, muy mono. Y luego he probado un maquillaje nuevo, porque no sé si os estaréis dando cuenta, pero este ojo lo tengo como un poco hinchado y enrojecido, es que me ha dado algún tipo de alergia, no sabemos qué es. De hecho tenía un poquito de alergia también en este otro, así es que me he cambiado toda mi rutina de cuidado facial, todo el maquillaje que he estado utilizando lo he sacado. Y llevo una base nueva que me quedaba un poco clarita, pero creo que la he trabajado y se me ha quedado como muy natural, me veo un poco pálida, pero es mi tono. Bueno, y nada, eso, que vamos a empezar, que me estoy guiando. Bueno, este mes he comprado muchísimas revistas, es el mes que más mal revistas creo que he comprado desde hace muchísimo tiempo. Bueno chicas, es la segunda vez que grabé este vídeo, si es que alguna de las revistas ya está abierta, porque la había abierto ya grabando el anterior vídeo. Pero he intentado como volverlas a meter en sus plásticos y todo, para que fuese desde cero. Bueno, voy a empezar por la revista cosmopolita, y es esta revista de aquí. Esta cuesta 3,95€ y te voy a dar el regalo una crema corporal de la marca Essentials con aloe vera, esta lleva 300ml. Bueno, la revista cuesta 3,95€ y es esta de aquí. La verdad es que la cosmopolita es una de las que más me gusta, es muy entretenida para leer, tiene un montón de reportajes, moda, cosmética, cuidado corporal... Me gusta muchísimo, así es que genial. Sigo con la Cosmo Pocket y esta es una de las que había abierto, como podéis ver. Esta cuesta 1,95€, lleva... bueno, no os lo he dicho, pero es la misma que la grande. Yo he estado en formato mini y me gusta mucho, sobre todo en verano, para llevarme a la playa o a la piscina. Y ahora mismo pues me las llevo a la cosita de campo. Y me he dado regalo esta mascarilla. Había dos modelos, una verdecita que era de Mad Mask y luego esta de aquí, que es una roja que es de Primer Mask. Esto funciona como un primer para maquillarte, o sea, para antes de maquillarte el rostro. Tú te aplicas esta mascarilla y es como que te prepara el rostro para luego ya maquillártelo y que te quede perfecto. Por lo menos es lo que pone aquí. 3 minutos de duración, dermatológicamente testada y lleva pigmentos que reflectan la luz en el rostro. Ya la probaré y os contaré a ver qué tal. Sigo con la revista Woman, esta no la he comprado, la veréis en imágenes. Y regalaban geles de ducha en formato espuma o foam de Rituals. Aparte también regalaban una tarjetita de regalo de 5 euros por compras superiores a 20 o 25 euros, no estoy muy segura. Ya sabéis que a mí Rituals, me encanta Rituals, pero el formato espuma no me gusta nada. Siento que se terminan muy pronto los geles de ducha de ese formato, aunque huelan muy bien. Y creo que rondaba los 5 o 6 euros, no estoy muy segura del precio de esta revista, pero no la he cogido. Tenían un montón de variedades, creo que eran como 4 gamas diferentes de espumas de baño. La Woman Pocket, no sé qué pasa estos meses, pero viene regalando el cepillo Thermix para el cabello. Y es que ya os digo, desde verano pasado he visto ese cepillo en un montón de revistas de regalo. Y no lo he cogido porque ya lo cogí en su día, ya tengo un cepillo de ese estilo, así es que no lo he cogido. Sigo con la revista Marie Claire, Marie Claire costaba 5,99 y regalaban un especial muy interesante de crímenes. No me llamaba mucho la atención. Y luego también regalaban unos pañuelos o fulares con unos charms o como para enganchar el fular en ciertas formas, no sé. No me llamaba mucho la atención el tema de crímenes y tal, así es que esa tampoco la he cogido. Luego estaba la Marie Claire Pocket, que regalaban un libro. Costaba 2 euros y este no lo he cogido, pese a que es un libro que siento que no es de romanticismo ni nada del estilo. Porque normalmente la revista suele regalar libros de romanticismo. Este se llamaba Resistire y no sé si era más en plan novela negra. Por lo menos tenía pinta, no he leído nada de ese libro ni nada. Seguramente sea romántico y no me he dado cuenta, pero bueno, no lo he cogido. Sigo con la revista Harpes Bazaar y es la que más ilusión me hacía comprar este mes porque tenía un regalito de Estilo Ader. Bueno, es que esta ya la había abierto en el vídeo anterior, así es que os lo voy a enseñar más o menos. Esta es la revista que venía con este regalito. Y esta que estaba 5,95€ y lleva de regalo la Advanced Night Repair. Yo este producto ya lo utilicé en su día, de hecho lo tengo otra vez de nuevo porque me llego a estas navidades en un regalito. Y es que me encanta, es un producto que me gusta muchísimo, funciona muy bien. Bueno, es este de aquí. Es una mini talla que cuesta 6€, o sea, la revista cuesta 6€, pero que esta mini talla cuesta 12€. Tendría que haberme cogido otra más porque es que me encanta y está muy muy bien de precio. Y bueno, la revista Fertes Bazaar hace meses que no la compro, pero sí que es verdad que es una de las revistas creo que más completas de todas las que traen como mucha, mucha moda, mucho reportaje. Me parece que es una revista que está muy completa y me gusta mucho. Sigo con la revista Telva, no la he cogido, no llevaba de regalo, pero es que aparte costaba 4,50€. Me ha parecido muy cara para no llevar ningún regalo. Y la Telva Pocket tampoco llevaba de regalo y esa creo que costaba 2€, sí, 1,99€. La revista Glamour, tanto la Glamour como la Glamour Pocket son las mismas del mes pasado porque ya sabéis que desde la pandemia las están haciendo como bimensuales. Entonces sale cada dos meses esta revista. Os he grabado la revista grande de la Glamour que os regalaba una crema corporal de la marca Cuesi, al igual que el mes pasado. Y la Glamour Pocket un bálsamo de labios de la marca Carmex. La Glamour en formato grande cuesta 3,95€ que todavía la podéis conseguir. Y la Glamour Pocket 2,50€. Estoy leyendo aquí mi revista, bueno mi revista, mi libretita donde me apunto todas las cositas de todas las revistas para que no se me olvide nada. Sigo con la revista El y la revista El sí que la he cogido también. Me parece que es una de las revistas más completas de este mes. Sobre todo si os gusta leer, si os gusta tener revistas y echarles un vistazo, fijaos porque vienen un montón de cositas. Lo primero que viene es el Fashion Book Primavera-Verano 2022 en el que nos enseña todas las tendencias de cara a primavera-verano. Hay unos cuantos reportajes pero prácticamente es todo moda con todos los colores, tendencias, formas, accesorios, todo lo que se va a llevar este año en primavera-verano. Me encanta este tipo de cositas cuando las regalan. Luego también viene el especial, el decoración. Me encanta ver estas revistas de decoración para el hogar, muebles, formas, diseños, no sé, arquitectura. Es algo que me gusta muchísimo. Mirad, estos baños, o sea, no sé, es que tienen cosas que están muy muy bien y me gusta mucho echarles un vistazo a estas revistas. La revista El como tal, esta a mí me encanta, o sea, es una de las que más me gusta. Bueno, a mí es que me gusta mucho leer y las revistas es que me entretenen muchísimo. Me gusta leer los reportajes, yo me entretengo un montón viendo todo lo que traen. A veces son reportajes a gente famosa, cantantes, diseñadores de moda, te enseñan un montón de libros que están ahora en tendencia, moda, diseño. Creo que están muy completas estas revistas y esta me gusta muchísimo. Y por último, lo que venía por 4,95 todo esto, son dos ampollas de la marca Martider. La rojita es solamente para utilizar de día para todo tipo de pieles y aporta hidratación, firmeza y protección y aparte un poquito de color y unificación del tono. Y luego la que es de color negro la puedes utilizar tanto de día como de noche para todo tipo de pieles y es hidratante e iluminadora. Bueno, sigo con la revista El Pocket porque también la he cogido y es que este mes venía de regalo por 3€ otra libretita de estas. Al igual que la que yo tengo aquí que es la que utilizo todos los meses para enseñaros todas las cosas porque me la apunto toda en esta libreta. La verdad es que todas las cositas que os enseño por Youtube suelo utilizar esta libreta y es como la que tengo específica solo para Youtube. Bueno, pues este mes la he visto que estaba rosita, también estaba en el formato azul por si os gusta más el azul y la he cogido porque me parece súper práctica, es muy mona. Me gusta que venga con la gomita esta porque es como que yo la cierro, no sé, me gustan mucho, es que son muy monas. Y bueno, la azul la verdad es que la tengo súper usada. Pero me parecía guay porque luego las guardas y quedan como muy monas, no sé, me gusta mucho la idea. Y bueno, pues eso, 3€ y al igual que la grande en formato mini, las minis me las llevaré a Castilla de Campo y así les echaré un vistazo cuando esté por allí. Y ya por último, las últimas revistas de las que os voy a hablar no me he comprado ninguna. Voy a seguir con la revista Inestyle, no llevaba ningún regalo. Sigo con la revista Fashion que tampoco llevaba regalo. No me he apuntado a los precios de estas revistas, pero es que la verdad es que muchas veces cuando no llevan regalos como que se me olvida completamente. Y a veces en la imagen no se ve el precio, pero bueno. La revista Vogue todavía no ha salido, os voy a dejar imágenes de la Vogue del mes pasado. Y es que se ve que han hecho un nuevo acuerdo, esto me lo estuvo contando el chico del kiosco, que saldrán el 1 de marzo. A partir de ahora ya no van a salir junto con las revistas que suelen salir sobre el 18 o el 20 de cada mes, sino que saldrán a finales de mes o a principios del mes siguiente. Quieren hacerlo de forma internacional, o sea, sacarlo igual que sacan en todas partes, o por lo menos lo que me estuvo explicando el chico. Y hasta el 1 de marzo no va a salir esta revista. Y por último la revista Clara, no ha salido todavía, yo por lo menos no la he encontrado en ningún kiosco. Cuesta 5€ y lleva de regalo diademas para el pelo o gorras de pana. Yo no soy muy fan de las gorras, tengo alguna y me cuesta muchísimo utilizarlas, aunque me gustan bastante. Los gorritos sí, y las diademas también es como que me cuesta un poco utilizarlas. Entonces no la voy a coger, pero os quería haber enseñado una imagen y no la he encontrado. Y bueno chicas, esos son todos los regalos que venían en las revistas de este mes. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que hayáis cogido ideas para saber qué revistas vais a comprar este mes y cuáles no os gustan. Y espero que me lo dejéis en los comentarios cuáles habéis comprado finalmente. Y nada chicas, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, manitas arriba, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos. Y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo. Un beso muy grande para todos. Chao.